Décimo aniversario del Festival de Tradiciones de Vida y Muerte. No saben la calidad de este festival, amigos, que yo vivía, y lo he repetido, Minsky, Pascuaro, Cuitseo, pero cuando conocí Xcaret, me llamó la atención la manera tan profesional que en mi país se pueden lograr hacer las cosas. Pues en este caso lo que tratamos de hacer nosotros es un festival distinto al resto del país, en donde mostráramos como dos visiones, totalmente de las manifestaciones culturales de los pueblos originarios del mundo maya, en este caso a través de su música, danza, gastronomía, artesanía, la ritualidad que es el altar, el rezo sobre la mesa, todo eso, versus la visión contemporánea de las artes escénicas en torno al Día de Muertos, utilizando el elemento festivo como parte del contenido de sus obras artísticas, esto a través de la música, el teatro, la danza, espectáculos multidisciplinarios, obras de arte como pintura, escultura, fotografía. Esos días, si usted por ejemplo va en la mañana y se queda en la tarde, va a ver un mundo diferente totalmente y va a ser testigo de lo que está sucediendo con un festival como esos, porque en el día es el parque normal. Exactamente, tú disfrutas del parque normal, así que toda la gente que nos visite esos días, es la misma entrada al parque, pero el valor agregado que se está llevando es este festival, por el mismo precio, con 10 foros simultáneos y más de 40 actividades diferentes. Y les confieso que yo me preparo esos días para ir a tomarme un, este, el tamal. Mugbipollo. Mugbipollo. Siempre voy, lo pago y lo pido, porque si regreso al rato ya se acabaron. Entonces voy y lo compro y nos compramos varios, traemos para la casa, como que ya es una tradición también para nosotros ir a comer, ir a cenar, escarrete. Sí, pues ahorita estamos celebrando los 10 años con Bombo y Platillo, tomando lo mejor de cada año de festival que fue presentado e invitamos a Colombia, por primer año un país invitado, pero invitado a nivel artístico, principalmente en la música, porque es uno de los países de Sudamérica que de alguna manera ellos también celebran el Día de Muertos y bueno, pues vienen a traer lo andino de su celebración a este festival. Van a ser los días de siempre, ¿no? El 30, 31, primero y dos. Sí, son cuatro días de festival, este año caen el viernes 30 de octubre, sábado 31 de octubre, domingo 1 de noviembre y lunes 2 de noviembre, son cuatro días y para todos los peninsulares, los que son de aquí de Quintana Roo, Yucatán y Campeche, tenemos una tarifa especial, general para peninsulares. ¿Cuánto cuesta? 249 adultos y el 50% de descuento niños y tenemos un boleto preferente que te incluye tu lugar reservado en cinco teatros, en todos los espectáculos que quieras ver, ya con tu lugar asegurado. Estos son muy poquitos boletos, cupo limitado, pero vale la pena porque pues ya tienen su asiento seguro. Porque sí, los espectáculos que dan valen mucho la pena. La verdad, pues tenemos diferentes obras, tenemos una obra que se llama Emiliano y el tren del inframundo, que es un espectáculo multidisciplinario, que es de títeres gigantes, hiperrealistas, con multimedia, con escenografía, una producción preciosa, con unos títeres, la verdad, como esculturas hechas a mano muy muy bonitos, es una adaptación al mundo maya, por eso es Emiliano y el tren del inframundo, porque baja al chivalvá, el abuelo es medio chamán, y es una obra como bastante contemporánea para toda la familia, pero ya usa como estos recursos novedosos en las artes escénicas, entonces este espectáculo va a estar los dos, los cuatro días del festival, dos funciones diarias, también vamos a tener danza contemporánea, que se llama Pichón, esta va a estar en el juego Pelota Abierto y en la isla, tenemos a los grupos colombianos, tenemos más teatro, el teatro regional yucateco es lo que le da el sabor al caldo a este festival, es muy, ya es casi parte del festival, y justamente el director Raúl Niño, que es el que inició el personaje de Salma Salomé, esta mestiza yucateca tremenda, cumple 15 años de haber creado su personaje, entonces viene al festival a celebrar los 15 años de Salma Salomé, que se llama así, yo creo que trae de todo, hasta vestido de quinceañera, qué divertido va a estar, sí, ese va a estar divertido, también viene un grupo que se llama Muertos pero de Gusto, que vinieron el primer festival con nosotros, que ellos cumplen 25 años de haberse formado, entonces vienen a celebrar al festival sus 25 años, entonces aquí pura celebración vamos a tener en todos sentidos, tenemos otra obra que se llama El Pájaro Tziú, que es una leyenda maya preciosa, y vamos a tener por primera vez también un espectáculo onomatopéyico, como lo dicen en teatral, que son estos teatros unipersonales en donde el personaje principal en este caso se llama Nona, que es una viejita que se muere, y entonces Nona de repente revive una hora y en esos 60 minutos hace mil cosas y artimanias con el público, el cual que en vez de hacer ella el espectáculo es el público, todo le sale mal a ella, todo le sale mal y el público es el que le ayuda a que todo le salga bien, y pues es muy divertido, este es algo nuevo en el festival, y bueno dentro de otras muchas cosas más que vamos a tener. Ahora sí, vamos a cambiar el tema, el programa se lo dedicamos a Vilma, ¿en cuántos días estuvo listo Escared para volver a dar servicio después de Vilma? Híjole, sí nos tardamos un poquito. Sí, fue muy golpeado también. Sí, el parque tristemente fue la primera vez que tuvo que cerrar sus puertas, nunca había cerrado casi en Huracán, tuvimos que cerrar aproximadamente como mes y medio las puertas del parque, teniendo que tomar pues decisiones a veces no tristes, pero sí muy solidarias, diría yo que eso es algo muy bonito que nos deja este tipo de, ¿cómo le llaman esto? Eventos naturales de la fuerza de la naturaleza, que usted da mucha unión y mucha solidaridad entre la gente y no fue la excepción, y también nos ayudó a fortalecernos en muchos sentidos, la verdad mejoramos infraestructura, infraestructura, instalaciones, nos reinventamos en muchos sentidos, a nivel personal y a nivel trabajo, a nivel empresa, así que bueno, no hay mal que por bien no venga, como dicen. Detrás de la adversidad siempre está la semilla de un mayor beneficio, y es lo que le echamos muchas ganas aquí. Pues no se pierdan amigos, la verdad se lo recomiendo, usted hágame caso, vaya con su familia, prográmese cualquiera de esos cuatro días, váyase temprano, váyase a comer, váyase a disfrutar, no le va a dar tiempo de todo lo que va a vivir, porque son tantas cosas al mismo tiempo que eso es lo rico, y le van a quedar ganas de regresar, organícese ese fin de semana, es importante para usted y su familia, va a cambiar su perspectiva del Día de Muertos, y se va a volver un adicto de la tradición de vida y muerte en Escaretta. Eso esperamos, y es para toda la familia, tenemos un pabellón infantil y juvenil también para niños grandes y sus papás, así que pues si no se lo pierdan, organícense, y si pueden, véngase los cuatro días, ¿por qué no? Hagan una inmersión al festival. Sí. Y tenemos el programa ya en la página de internet. ¿Cuál es? Es www.festivaldevidaymuerte.com y este año, por el décimo aniversario, se diseñó una app que puedes descargar en tu celular, que es FTVM, Festival Tradiciones Vida y Muerte, o lo buscan como Escaretta, lo descargan y tienen todo ahí en su celular súper fácil para que vean la programación, se organicen como bien dices, y todas las dudas y preguntas frecuentes que tengan, ahí lo pueden consultar y estamos a sus órdenes y los esperamos en este décimo aniversario. Gracias, nos vemos allá. Nos vemos en 15 días, 15 días exactamente. Y a degustar un rico mubipollo. Continuamos en Encadena TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!